12, 13 y 14 de octubre de 2012, segundo MotoFest Colón, Buenos Aires. Organiza agrupación Ruta 8 en el complejo Lago Municipal. Amplia arboleda, iluminación, baños, duchas de agua caliente, sanitarios, fogones, leña, cantina y parrilla a las 24 horas. Puestos para artesanos y stands, bandas en vivo, juegos, destrezas, actividades libres, menciones con entrega de diplomas y presentes, caravana por la ciudad. Estarán las cámaras de motoviajeros.com Contactos Daniel 02473 1550 0132 Patricio 02473 1546 1562 12, 13 y 14 de octubre de 2012, segundo MotoFest Colón, Buenos Aires.